nunca. Buenas noches, buenas noches, compañeras, compañeres, compañeros. Vamos a hablar, esta noche nos presenta Natalia Lucía Aguilar Gaona, es egresada de la UNAM, es arquitecta, es mexicana, devota de la sensatez, ha trabajado la teoría filosófica, acuñada por ella en mil novecientos noventa y seis, como respuesta a los grandes fraudes económicos, de injusticia, y el ecocidio mundial. Surgen las palancas del entendimiento diseñadas por Lucía, quien invierte cuarenta años defendiendo la arquitectura vernácula y la cultura central. Ya desde el séptimo semestre de la carrera obtuvo el premio nacional internacional de arquitectura, este, de la Universidad de la UIA, no, no sé cuál. Es de la Unión Internacional de Arquitectos. Sí, ok. En el certamen de Varsovia, en Polonia. lanzó, lanzó, lanzó un programa que se llamaba La Talacha, en Radio Chapultepec, en mil novecientos noventa y siete, donde ofrecía métodos decorativos y de mejora dentro de los hogares. Aunado al diseño de soluciones sustentables, crea el Códice de la Ciudad de México y el mapa de las lenguas indígenas, y patrocinan numerosos documentales e investigaciones, así como cuentos, novelas cortas. A partir del dos mil cuatro, comienza a participar en foros de casas de la cultura y en distintas universidades del país, abordando los temas sobre sustentabilidad, responsabilidad social, la cultura solidaria, es miembro activo de la EIMIA, que significa. Encuentros iberoamericanas de mujeres, arquitectas, agrimesoras y ingenieras. Y del Instituto de Investigación e Innovación Cooperativa. Tiene un despacho en Coyoacán en mil novecientos noventa y nueve. Lucía, frente al mural de sus autorías. Bueno, no se ve el mural, así que no importa. Ok, nos seguimos. Ok, pues ahí lo dejamos. Oh, sigue. Sí, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Y luego quiero entrar en esto. Tiene otros trabajos y proyectos en la Universidad Cooperativa del Migrante. Tiene arquitectura solidaria, presentaciones como la adicción y el pensamiento positivo, ideado con fantasmas y cantallas, interpretación conceptual, videos documentales, de San Miguel Teotongo, la naturaleza en Tortepec, la literatura y la ausencia. Bueno, esto es lo que tengo de nuestra compañera. Y quiero hacer pública una disculpa. Ella nos presentó, se hizo el favor de presentar y el video no apareció. Bueno, asumo mi responsabilidad, pero no, bueno, ok. Entonces, este, pido una disculpa pública con mi compañera. Adelante, Natalia. Gracias, muy amable, Ricardo. Bueno. Este, bueno. A ver. Cerrar. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, para mí. Muy bien. Está en entender qué es lo que sucede detrás del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, tengo una breve introducción, ¿no? Que después del 1973, los regímenes fascistas, ocultos, ¿no? Dejaron de respaldar el dinero con oro, ¿no? Por lo que decidieron, pues, simplemente vamos a darle este crank a la maquinita de hacer dinero. Y de esa manera, pues, empezaron a comprar países y los recursos de los mismos países a través de créditos. Y, bueno, esta historia ya es muy conocida. Lo que no nos dimos cuenta es que nuestro poder adquisitivo fue disminuyendo y la robotización, este, pues, acabó con el empleo. No me voy a meter mucho estas gráficas, pero, pues, sí, sí es dramático el alza de los precios, que no está justificada, ¿no? No está justificada, siendo que, por ejemplo, el gas, eh, cuesta dos punto, no, uno, uno punto cinco pesos, eh, llevar hasta tu casa, pero no lo venden en cuarenta pesos, ¿no? Eh, hay, hay ese tipo de cosas. El gas, la gasolina, es así, hay que hacerle mucho, pero al gas, no, no hay. Natural, no se le tiene que hacer absolutamente nada, simplemente envasar y distribuir. Eh, pues, no se, no se justifica. Les voy a hablar un poco de los monstruos, este, gente que necesita controlar, ¿no? Es controlar a los gráficos, ¿no? La administración del tiempo es uno de los subproductos idealizados, ¿no? Una noción muy poética, de, este, basada en la eternidad, ¿no? Y lo, y la infinidad. Entonces, creen que las cosas son eternas y son infinitas. Nuestro planeta, nuestras vidas, ahora nos quieren envasar en unas especies de memorias, ¿no? Electrónicas, donde mandas tu cerebro y, y ahí te vas a quedar para toda la historia de la eternidad, ¿no? Eh, este es el problema de que en el fondo, pues, tratan de vengarse, vengarse contra la muerte con ganancias, ¿no? Entonces, son bastante hipócritas, ¿no? Por la cosa de que, pues, tienen, eh, la idea de que tienen que crear esclavos, aunque sean muy voluntarios, aunque sean muy fáciles de manejar, ¿no? La excusa es el costo y rendimiento por el tiempo, el, es nuestra fórmula del trabajo, tiempo por distancia. Bueno, eh, empieza esta cuestión capitalista con la cuestión de que es un negocio, no estoy en contra de ti, todo lo que hacemos es por negocios, y obviamente, pues, tienen que, este, exhibir su estatus, ¿no? Pero en realidad, eh, son hábiles ladrones, huyen de la pobreza porque la llevan por dentro, y, eh, como decía yo, pues, son muy miserables emocionalmente, y completamente desalmados. Bueno, aquí tenemos una gráfica muy interesante, ¿no? Desde 1948 en el 71, donde cambian lo del oro, y, y se bifurca, que se bifurca la economía financiera, el mundo con, y el mundo real, ¿dónde está, no? Y el, y el origen es exactamente después de 1971. Entonces, bueno, detrás de todos estos grandes negocios, hay personas, ¿no? Eh, justifican sus atrocidades, ¿no? Proviene de un profundo rechazo y horror, y son muy vulnerables, la existencia misma, son desinteresados, ambiguos, egoístas, narcisistas, obsesionados con medidas, ¿no? Las magnitudes rigen sus prerrogativas, o sea, siempre te van a sacar una gráfica para decirte por qué estás en el error, por qué vives en el error. Mientras los gandayas hacen el trabajo sucio, ¿no? Les gusta mucho ejecutar órdenes. Bueno, dependen ellos de los dogmas, de los rangos y de los calificativos. Proclaman ser víctimas razonamiento distorsionado. Cualquiera puede convertirse en gañanes. Niños, malcriados, adolescentes, profesores, abuelos, padres, y madres de familia, pueden ser mucho, muy abusivos. Hay otro tipo de gandayas, ¿no? Los guardianes del oasis burocráticos que se alquilan como redentores están repletos de iniciativa. Vamos a dejar entrar. Y pues también son arrogantes, apáticos, ¿no? Son soldados de este, mentes simbólicas. Ahorita les explico a qué me refiero. Son incansables bufones de la corte, añorando atención y aprobación. Bueno, para mí, la lujuria por el poder y la infraestructura, pues, es mucho, muy importante, porque vive alrededor de, vamos a suponer, una reina o rey o algo, jerarca. Muchísima otra gente que, pues, escriba poesía o hace música o cocina o pone los pisos o pinta los muros, ¿no? Pues la infraestructura, pues, puede convertirse en algo colosal, porque, pues, los arquitectos, pues, queremos hacer más y construir más. Y a veces hacen guerras para, pues, repartirse contratos. Eso es muy, muy típico de los, este, los arreglos debajo de la mesa. Bueno, ya entrando a la mansión de los monstruos, ¿no? El infierno feliz, ¿no? Pues, ellos tienen esta amoralidad mórbida, que le llamo yo, ¿no? Que domina y se refleja en todas partes de la historia y del mundo. Esto no es nuevo, siempre ha existido. Ellos se excluyen de todas las inflexibles normas, leyes y escrutinio. Han eliminado la insubordinación de la fuerza laboral. Estamos etiquetados para ser consumidores. Ellos nos pusieron la etiqueta. El problema es que están peleando entre ellos mismos. El propósito del sistema no ha cambiado. Ellos son el problema. La idealización y simulación del Estado, pues, es para ser perpetuamente pequeños, ¿no? O sea, una infancia perpetua. Esa es su meta, no tener que crecer, porque entonces no tienen que morir. Bueno, se van creando, pues, está el asunto de el mundo oculto, del acaparamiento, ¿no? Porque, porque todo el dinero sube a las capas de, de nuestra sociedad, pues, porque así está diseñado el sistema, ¿no? Todo está diseñado para el bienestar de sus torcidos ideales, ¿no? Se desarrolla rápido el monstruito en las escuelas que tienen como los, los internados, porque tienen que alejar de las madres, de los padres, de esta relación de familia, para, pues, este, irles creando la, la sensación de vacío, y, y entre más vacío tienen, más añoran acumular, ¿no? Nadie puede ser diferente ni auténtico, y por supuesto tienen que matar a aquellos que se atreven a ser creativos. Bueno, además de eso tenemos el problema de que demasiado análisis causa parálisis, ¿no? La receta para crear desastres depende de la capacidad de degradar, apostar, y corromper. Todo se convierte en un deporte. Hechizados por el anhelo de ascender, contagian a otros con sueños de posibilidades infinitas. Desde cualquier ángulo es una limaña mentirosa. Las fechorías y adicciones son una desgracia difícil de eludir, por lo cual eligen vivir sin conciencia permanentemente. Bueno, ahora pasamos pues para nuestra desgracia a estos seres poseídos por los fantasmas, fantasmas del capitalismo, fantasmas de los anhelos, ¿no? Y como reclaman y justifican, esto es mío, ¿no? Me lo he ganado y todito les pertenece o está en mi derecho. Las personas caen precios de su propia trama. Cuando ignoran sus acciones, emociones y conciencias, se desconectan. Procuran ser el centro de atención para evitar la soledad y la comprensión de sí mismos, por supuesto. invadidos por fantasmas llenos de culpa y negligencia. También tenemos los monstruos en el armario. Buscan una solución mágica que detenga la realidad, que el universo siempre cambiante no siga. La superstición surge como una alternativa para llenar el vacío interno de los gandayas. Futuro monstruo. Dudan de su valor, titubean e inseguros desean aprobación de alguna autoridad para sentirse. Bueno, desgraciadamente también son almas torturados por los fantasmas y diablitos. La apatía, el remordimiento inconsciente, la insatisfacción crónica de la que padecen engendra varios tipos de diablitos, incapaces de aprender. O sea, venganza, sed de venganza, son adictos a la adrenalina, demandan fuertes emociones, son alérgicos al trabajo y repudian la originalidad. O sea, que algo que desconocen lo rechazan. Esto, esto aquí lo voy a tener que leer porque es este, lo acabo de recibir de un reporte del World Economic Forum para que vean que ellos mismos reconocen el deterioro grave de la salud mental. La migración involuntaria a gran escala, condiciones crónicas de salud, enfermedades infecciosas, crisis de deuda, estallido de burbuja de activos, prolongada recesión económica, crisis de recursos naturales, daños ambientales, concentración de poder digital, desigualdad digital, colapso de la infraestructura crítica de la información, colapso del Estado, ¿no? O falta de infraestructura y servicios públicos, erosión de la cohesión social, proliferación de las actividades ilícitas. O sea, las mafias, eso es tremendo. El colapso de una cadena de suministros sistemáticamente importante, incapacidad para estabilizar las trayectorias de precios, crisis de empleo. Bueno, ahora, todo esto afecta a los monstruos en el ático. Bajo los efectos de narcóticos cada vez más fuertes, los monstruos venden más armas, medicamentos, protección a cambio de entretenimiento y obediencia absoluta. Para estabilizar a la población, los maniáticos ocupan puestos estratégicos, parte de un juego que facilita a sus miembros una vida cómoda, de altas utilidades y relaciones desechables. Bueno, tenemos este problema de la idiosincrancia ilusoria del capitalismo. El estilo debido está sujeto al miedo y confusión inmersa en un mundo de tráfico. Nos cobran el acceso al techo, comida, familia, aire y agua. La inseguridad proviene de la comparación, ignorancia y el aislamiento. Bueno, otra vez regresamos al foro mundial económico y que hablan de la recesión económica, crisis de recursos, daños ambientales, confrontación de geoeconomía, conflictos interestatales, uso de arma de destrucción masiva. Perdón, ahí se me fue la palabrita. Ataques terroristas, desinformación, perdón, dos veces desinformación, resultados adversos de tecnología, ciberdelincuencia generalizada, inseguridad cibernética, ineficacia de las instituciones multilaterales, crisis del costo de vida, pérdida de la biosfera y colapso de los ecosistemas. Incapacidad para mitigar el cambio climático, desastres naturales, condiciones climáticas, extremas, fracaso de la adopción del cambio climático. Bueno, pues ahí nos quedamos con la desorganización sobrada. Estamos tan organizados que nada más están esperando a que estire uno la pata, ¿verdad? Hay que dejar de alimentar las nociones del éxito. ¿Por qué? Porque nunca se alcanza. Olvidar la búsquica desgastante del negocio perfecto, ¿no? Con esto nos vamos a hacer millonarios. Mientras no se muera en el capitalismo, habrá trampas ingeniosas. ¿Cómo podemos deshacernos del capitalismo? Tenemos que comprender la sabiduría de la naturaleza, sus elementos, ciclos y espacios. Debemos eliminar los desperdicios, abatir los estragos innecesarios. Esto significa diseñar para que varias generaciones de habitantes disfruten de infraestructura o mantener estructuras dinámicas que perduren más de 10.000 años. A ver, no avanzan. Ahí estamos. No, entonces nos tenemos que desengancharnos también del lenguaje administrativo, mejorar la comunicación e interpretación de las palabras, aprender a expresarse sin agraviar a las personas, anticiparse a las consecuencias y la calidad de nuestras acciones, entender cómo afectamos nuestra negligencia, cómo afectamos, bueno, con nuestra negligencia, exigir la responsabilidad social. ¿Por qué permitimos las mentiras? Mientras ignoramos las consecuencias, son un grave problema, irreversible. Bueno, yo hablo aquí de un laboratorio, no, no me quiero meter mucho porque, bueno, viene de la sensación de la fraternidad profunda, de los sentimientos de abandono, inseguridad que se disipan, ¿no? Nuestra energía, habilidades e iniciativa general van encaminadas al bienestar consciente. Este laboratorio, pues lo tenemos que reconocer como la vida que nos rodea, es una expresión de energía en movimiento, como una sinfonía universal, el desperdicio o el aprecio se va a reflejar en el medio ambiente y es nuestra elección lo que determina la calidad, esa y todas las relaciones. Bueno, para mí el arte también es una forma de rescate, ¿no? Construyendo un ambiente sustentable, habitar este mundo siempre cambiante, conlleva responsabilidades inherentes. Nuestra calidad humana proviene de los ejemplos y no tenemos muchos ejemplos, pero los hay. De la intensificación de valores tangibles como el aprecio y el entendimiento, así como la energía no se puede destruir ni crear, solo se puede repartir. Lo mismo es el flujo de energía que debe ser canalizado invirtiendo dinámicamente en el presente. Bueno, aquí tengo una imagen muy terrible de Goya, que es Saturno, se comía a sus hijos. Porque no quería dejar de ser rey, no quería convertirse en viejo y no quería morir. Y por lo tanto, pues, todos los hijos los veía como una especie de competencia. Entonces, el primer paso es reconocer de dónde surgen las nociones del comercio, la manipulación del lenguaje, de la adulación como arma. El sentido básico de la sobrevivencia demanda una respuesta barata. Siempre quieren algo fácil, rápido y barato. ¿Cómo ajustarse al cambio? ¿Cómo vencer pereza y la ambivalencia como respuesta automática? Todo esto tenemos que preguntarnos. El cálculo crítico. Calcule dos veces antes de cada decisión. No tiene ningún sentido ser monstruo, ¿no? No tiene sentido ser monstruo. Confronte al fantasma o monstruo. Cuestione lo que se presenta. Pregúntase si existen contradicciones. Aprenda honestamente a identificar, a observar. Defiéndanse de las prácticas abusivas, negociaciones condicionadas o caprichosas. Resístanse a las extorsiones, coerciones y sobornos. Por favor. Porque adentro de ese ser terrible es una persona con un corazón muy apachurrado. Bueno, este, esto está un poco complicado ahorita meterme, pero bueno, es parte de las consecuencias de, por las faltas, falsas identidades, ¿no? Y porque vivimos sin un, sin un criterio. Entonces, es muy triste lo que está pasando. Esta imagen lo dice todo. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, y en conclusión, entre el 2001 al 2021, la dependencia de las redes sociales abarca cerca de 60% de los habitantes de las ciudades, dejando a 30% varados en la clandestinidad de la pobreza. El despilfarro de los recursos mundiales en manos de los monopolios garantiza otro ciclo de fracasos y muerte. Muerte prematura de los habitantes. Pues de este planeta. Y bueno, la pregunta es, ¿compartir o no compartir? Ay, apareció esta cosa. Entonces, aquí hablo un poco de las diferentes actitudes que podemos tomar para cambiar todo esto. ¿Por qué no concuerda con las personas? Pues porque las personas secretamente siguen solapando a los gandayas, fantasmas y monstruos. Muchas gracias por su atención. Aquí hay las ligas de las maravillosas imágenes que tomé de unos artistas extraordinarios. Muchas gracias. Ahora sí, nos quedan 10 minutos, pero nos podemos volver a conectar para si quieren seguir platicando o ver qué opinan de esto de nuestros monstruos del poscapitalismo. No se van a ir a ningún lado, así que adelante el que quiera hacer algún comentario o alguna crítica, por favor. ¿No tenemos personas hablantes hoy? Sí, sí hay. Claudia. 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 Adelante, Claudia. Sí, muy. Muchas gracias, Natalia. Me gustaron mucho las imágenes, de verlas están impresionantes. A veces las imágenes pueden decir más que las palabras, ¿no? Pero en realidad, pues, me parece que hiciste una buena selección de imágenes para poder transmitir las ideas que nos compartiste el día de hoy. Y me pareció muy buena, muy buena tu selección y en general esta forma. Sí, es abrumante saber todos los datos que tenemos del capitalismo actualmente. Y de qué, cómo vamos a hacer, ¿no? Creo que finalmente también el arte es una buena salida, una buena salida para, para ser evidente, ¿no? Este, de verdad, este monstruo de más de mil cabezas que es el capitalismo y cómo lo podemos, cómo lo podemos, este, pues, afrontar, ¿no? Es que no encontraba la cámara, perdón. No, estoy en otro dispositivo y no lo, no lo estaba viendo. Pero sí, me parece muy, muy, muy bien tu, tu exposición. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias, ¿no? Ahora está datos biométricos. Nuestra salud saben cómo cambia cada día, ¿no? Estamos complacidamente dándoles elementos, ¿no? Para que continúen, pues, teniéndonos a su disposición. Y me pareció muy buena, es muy pertinente tu, tu participación el día de hoy. Muchas gracias. No, pues, gracias por tu comentario y, y lo que trato de hacer es que detrás de todo esto hay personas, personas de carne y hueso, con problemas muy severos, con costumbres muy malas, pero son personas. No, o sea, estos monstruos se hicieron, los hicieron la sociedad porque, porque les convenía a algunas personas tener este tipo de gente en lugares claves. No son permanentes, pero surgen a partir de la, eh, consentidera, la pura consentidera. No hay nada peor que un niño consentido que lo dejan hacer lo que se les da la gana a, les puedo garantizar que va a ser un mega criminal cuando crezca, porque así lo permite. No, también en una de tus imágenes, perdón, lo digo rápido, estaba viendo cómo, cómo estos prototipos de, de belleza, de mujeres que se la pasan comprando, consumiendo, y que son ahora en redes sociales, las mujeres que son el prototipo a seguir de muchas personas, de miles, ¿no? Y solamente a eso se dedican, al derroche, al, a la, este, pues sí, a solamente a, a comprar, a consumir, ¿no? Este, dando rienda suelta solamente, pues, este, a toda esta desmesura que el capitalismo provoca, ¿no? Entonces, desgraciadamente, desgraciadamente, y es muy triste porque, pues, podrían tener una vista, una vida llena de, de, de goces, satisfacciones, y, 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 y muy diferente, pero el camino que tomaron es el camino de la insatisfacción y de la desgracia constante, y, y además artificial, porque, bueno, para, ahora hay pastillas para todo. Leti, por favor, este, adelante. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación, soy Leticia Martínez Ochoa, representante legal de la cooperativa Instituto Ciudadano del Emprendedor y Proyectos Productivos, y, pues, quiero felicitarte, la exposición es mucho, muy interesante, artística, es más, yo soy capacitadora en formación cooperativista en todo el país, y, y en comunidades indígenas, y, en, 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 en las alcaldías, estamos en Coyoacán, yo creo que si te puedo robar algunas de, de tus imágenes, bueno, con el permiso correspondiente y todo, me va a servir mucho, porque yo sufro precisamente de esto, eh, hasta en mí misma a veces, ¿no? Cuando doy una capacitación y quiero que las personas primero sean, pues, cooperativistas antes de que hagan su organización, es muy difícil cambiarles el chip. Y, ¿y por qué, no? Y, 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 ¿por qué? Las espanto de primera, ¿no? Le digo, no debes de tomar Coca-Cola, ya no debes de tomar sabritas. Le digo, bueno, hay que cambiar el estilo de vida para poderte realizar realmente en tu proyecto de vida. O sea, no es necesario que seas consumista, que compitas, acumulación de, de, de todo, ¿no? De cosas, de, de sentimientos, de recurso. Hay que ser lo más sencillo, lo más natural y lo más sincero que podamos para poder empezar a construir una organización cooperativa, pero primero hay que trabajarlos casi casi individualmente, porque realmente en las comunidades indígenas no es tan difícil, pero cuando es en una alcaldía o es en un espacio donde hay mucha delincuencia, Tamaulipas, no sé, espacios de ese tipo, ¿sí? Las mujeres indígenas, los hombres, pues hasta aprendemos de ellos, ¿sí? Con sus saberes ancestrales, pero en comunidades mucho, muy, la frontera, por ejemplo, de Reynosa, ¿no? Que me ha tocado capacitar. Es tan difícil, pero voy a seguir haciéndolo el resto de mi vida. Y con esto yo creo que va a enriquecer mi creatividad para poder seguir, pues avanzando en este cambio, en este nuevo paradigma del proyecto que nos domina capitalista al de la economía social. Te agradezco mucho y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Les reitero que podemos seguir en cuanto se corte la comunicación. Ahorita en un minuto más o menos nos podemos reconectar con la misma liga, por favor. Y este voy a detener la grabación precisamente porque pues me interesa la opinión de todos, porque como les digo, no debemos dejarnos espantar por estas instituciones, estas mafias. Todos son personas. Hay personas detrás de todo esto. Malo va a ser cuando sean robots y de manera aleatoria nos agarren y digan, no, pues les toca pelas, ¿no? Entonces necesitamos personas sensatas, necesitamos personas y sobre todo en la cuestión de la educación hay tantas carencias. Las maestras tienen enormes carencias por lo mismo de que crecen en un medio tóxico, mucho, muy tóxico. Entonces, maestros, maestras, nos queda un minuto, nos vamos a reconectar y me interesa mucho pues la retroalimentación de todos, por favor. Los espero ahorita en un segundo.